Te kirukana, te kirukana, sa e sa e ho Jajajaja, espectacular Uy, quiere leche Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón Como siempre acompañando a las princesas Y si, acabo de despertar, si estoy en pijama Porque desperté desesperado por grabar este video Desperté con una idea majestuosa, ok Quiero contarles una anécdota el día de hoy, señoritas Una anécdota sobre todos los choques que he tenido en mi vida Y de cómo todos han estado relacionados a un solo factor Ser joven y estúpido Mira tu filtro, bro, me di al p*** tu filtro, me di al p*** tu cámara Así que bienvenidos querubines Todos aquellos que tengan entre 17 y 22 años Este video es especialmente para ti Ay, gracias Dios del cielo Así es, aunque no lo crean, el dios de los autos ha chocado en su vida No, no he chocado, he chocado un c*** No, no un c***, he chocado infinidad de veces Y princesa, todas las veces que he chocado Tuve exactamente la misma excusa que tú, ¿no? No, que vino un taxista y me cerró Y entonces terminé chocando con un poste Terminé chocando con un muro Terminé chocando con un auto estacionado Por supuesto, sí, siempre alguien te cierra Siempre hay un medio de transporte público involucrado ¿No es así? La verdad de la milanesa es que normalmente los jóvenes chocan Por estos c*** Y por supuesto que yo no fui en su momento la excepción Entonces estoy aquí señorita para contarte un par de anécdotas Y que puedas prever que te pase exactamente lo mismo que me pasó a mí Porque créeme, vas a estar en esa situación Más de una vez cuando comiences a conducir Y cuando comiences a desarrollar tu amor por los automóviles Primero, amor por los automóviles en un hombre joven Dice ese hombre joven de 16 a 23 años Ok, es un hombre muy joven Amor por los automóviles en un hombre muy joven Siempre va a ser igual a amor por los autos deportivos Nunca va a ser igual a las minivan Nunca va a ser igual a los autos generalistas Como Nissan Versa y Toyota Yaris Nunca va a ser igual a fiabilidad O igual a bajo consumo de combustible No, en un hombre muy joven El amor por los automóviles se reduce a simplemente Caballos de fuerza y velocidad Cosa que no tiene nada de malo Es así, todos comenzamos con ese ideario De rápidos y furiosos Y que queremos ser Toretto o O'Connor Estamos dispuestos a demostrarlo Con rines grandes y luces de neón Por debajo de nuestro polo 2004 Entonces, siendo esta la premisa De lo que significa para ti amor por los autos Cuando eres joven Al mismo tiempo, entonces, para ti como aficionado De los autos va a ser inevitable Pisar el pedal a fondo cada vez que tengas Y no tengas la oportunidad Entonces, retrocedamos al año 2009 Un José Miguel Calderón de 17 años Han pasado 84 años Tenía su primer coche en las manos Un Reroll Clio del 2003 Ese auto tenía un muffler chino De 30 dólares Que hacía mucho ruido Y por supuesto Un Colt editing chino De 15 dólares Que no hacía nada más Que destrozar ese motor Pero c***o El sistema de sonido Pioneer Traía lector USB P***o Y era lo más caro Que tenía el jodido coche Así que ¿Qué iba a hacer José Miguel Calderón? Al igual que cualquier otro hombre joven De 18 años Ya en el momento Que comencé a conducir mi coche Penas tuviese la oportunidad De subirse al mismo Por supuesto Identificar mocositas Quinceañeras alrededor Y acelerar su muffler chino Al máximo posible Es exactamente lo mismo Que haría cualquiera de ustedes ¿No es así? Pónganse en su cerebro A los 18 o 17 años Es lo que hacemos los hombres Simplemente buscamos culos No tenemos otra cosa En la que pensar Todas nuestras aficiones Todos nuestros objetivos Todo lo que hacemos en la vida Simplemente tiene una misión Buscar culos Confirmo Acto seguido El nada experimentado José Miguel Calderón Llegando a la puerta del garage De la casa de sus padres Ve pasar por la acera Por la vereda A dos muchachitas Entonces José Miguel Calderón En lugar de estar en neutro Y acelerar su crío Para que ellas No volteen a verlo Se mantiene en segunda Y acelera el crío Para que no volteen a verlo Y Juácate Se lleva de encuentro La puerta del garage ¡Ja ja ja ja! ¡Espectacular! Moraleja Princesa de 27 a 22 años Cuando instales tu muffler Tu tubo de escape libre Chino En tu auto Extremadamente barato Y solo lo haces Para que gabuya Y las chicas Volten a verte Asegúrate de estar En neutro ¡Ja ja ja! Estoy seguro Que todos ustedes Mucositos Que están viendo este video Lo hacen todo el tiempo De hecho Los adultos También lo hacemos Solamente que ya no Puntamos a quinceañeras O al menos Eso decimos ¡Ja ja ja ja! Cuando tienes un coche deportivo O tienes un sistema de escape ruidoso Tengas la edad que tenga Como hombre No puedes evitar acelerarlo Cada vez que ves a una mujer Y tú estás parado Asegúrate de estar en neutro En el caso de un automático Con el pie en el freno Con mi segundo auto Tuve otra situación Que te va a ocurrir Era un Volkswagen Jetta 2.55 cilindros Del año 2006 Habrá pasado un año y medio De los eventos del crío José Miguel Calderón Todavía no tenía ni 20 años Pero ya se había metido Un poquillo En la cultura automovilística Underground callejera De su país Iba a los carmins Con sus amigos baguetos Que en ese tiempo Se hacían frente a una universidad Aquí en Lima, Perú En un restaurante De comida rápida ¡Ca**o! Para esto iba solo Para que los serenazgos Que son algo así como Seguridad municipal Aquí en Lima Se aparezcan con sus circulinas A meter bulla Solamente porque no estés Estacionado ahí Y una vez que ya era inevitable Que te voten ¿Qué hacían los baguetos? Pues se ponían a correr Como en cualquier ciudad del mundo Y conocí algo Que tú posiblemente Princesa todavía no conoces Y por eso estoy aquí Para prevenirte al respecto José Miguel Calderón Entraba en una curva Con su amigo En un Golf GTI José Miguel Calderón Al mando de su poderoso Jetta con transmisión manual Creía que el Golf GTI No tenía nada Que hacer contra él Ya que él tenía un 2.5 Y el otro solo un 2 litros ¡Qué imbécil! Al entrar en la curva Mientras José Miguel Calderón Va girando el volante Para tomar la curva Se da cuenta De que el auto No toma la curva Y se va yendo De frente hacia el muro Damas y caballeros José Miguelito Calderón Conoció el subviraje Cuando manejas Una auto de tracción delantera Y el vehículo No encuentra tracción Al entrar en una curva Normalmente Por entrar a una velocidad mayor A la que los neumáticos Del vehículo pueden manejar El auto se sigue de frente Como si no estuvieses Volteando el volante ¿Qué vas a hacer normalmente? Exactamente lo mismo Que hizo José Miguelito Calderón Pisas el freno a fondo Al pisar el freno a fondo El vehículo comienza A perder velocidad Y que hacen los neumáticos delanteros De pronto encuentran tracción Pero oh No están así Están así Al encontrar tracción Y estar así Entonces el vehículo Que querías que haga esto Entonces hace esto Y así el GTI De mi amigo Que estaba al costado Estuvo a punto De recibir un Jetta En el maletero Hasta las plazas traseras Pero José Miguelito Calderón Por querer evitar el impacto En lugar de tomar el control Del vehículo Ya que había tomado tracción Simplemente reaccionó Como cualquier cuadrúpedo promedio De 19 años Y pum Hace este movimiento brusco Con el volante Acto seguido El vehículo mueve los neumáticos Así y pum Se va para acá Lo que lo termina estampando Contra una pared Princesita De 17 a 22 años El sobreviraje Y el subviraje Existen Son una realidad La física No se puede cambiar Así que Conócelos Para evitarlo Claro Por supuesto Hablando de sobreviraje No necesariamente Los vas a querer evitar Pero para eso Tienes que estar un poquito Más mayor No estás preparado Para esta conversación Pasaron aproximadamente Dos años De eso Y José Miguelito Calderón Ahora manejaba A sus 21 años Casi 22 Un Honda Civic EJ1 Al piso Tuneado Al más no poder No había una sola pieza Que se le pudiera cambiar A ese motor más Ya lo tenía todo El G16Z6 Poderosísimo De José Miguel Calderón Botaba Casi 150 caballos A la rueda En el dinamómetro Y José Miguel Calderón Estaba orgullosísimo De haber armado un proyecto Él se sentía El jodido Dominic Toretto A los 22 años En un auto Que literalmente Cuando pasaba un tope O rompe muelle Demasiado alto Se quedaba balanceando A la mitad Ah por supuesto Que si Era la envidia José Miguelito Calderón Continuaba con sus hábitos De car meets Y reuniones En el mismo lugar A la misma hora Todos los jueves Básicamente haciendo Todos los días lo mismo Lo que hacemos Los amantes de los autos En los car meets ¿No? Bajas de tu auto Te paras al lado de tu auto Y dices Hey Cool Me gusta tu auto Básicamente eso es lo que hacemos ¿No? Son reuniones Severamente amenas Y al igual que siempre Al terminar la reunión Es hora de salir A correr a la carretera Fue ahí cuando José Miguelito Calderón Aprendería otra lección Que ahora te quiero enseñar Yo te voy a enseñar ¿Cuántas veces Has escuchado esta frase? Al tomar una curva A velocidad No frenes Acelera De lo contrario Vas a chocar Si ya has aplicado La técnica acá Posiblemente ya descubriste Que esa frase es pura mierda Exactamente eso le pasó A José Miguelito Calderón Habían cuatro carreras En la carretera Y tres autos José Miguelito Calderón Iba a tomar una saliente De la carretera Porque se dirigía Hacia otra dirección A José Miguelito Calderón Le pareció muy chistoso Tomar en su cívico De tracción delantera La curva A alta velocidad De hacerlo Derrapar Y salir Como todo un ganador De Tokio Drip Todo lo que tenía que hacer José Miguelito Calderón Era entrar acelerando Y salir acelerando Así de fácil ¿No? Pues resulta que la frase De acelera Al tomar la curva No frenes No es tan simple Y tiene muchas implicaciones Detrás Porque José Miguelito Calderón Entró a la curva A velocidad Aceleró para no perder El control del auto Y perdió el control del auto Y se chocó Y el carro Terminó hecho un boomerang Señor Que suerte tienen algunos Literal había un poste De luz municipal En el asiento Del copiloto de misil Ahora ¿Esto por qué ocurre? ¿Esa frase es mentira? No No es mentira Es verdad Pero implica Lo siguiente Que tú no tienes De los 17 A los 22 años En el 99% De los casos Habilidades Con el pasar de los años Notarás que tus habilidades Al volante Sobre todo si eres una persona Aficionada Al manejo deportivo Y vas a los track days Vas al autocross Vas a tu autódromo local O de repente no vas Pero si eres una persona Que ya tiene muchos años manejando Y todo el tiempo Está manejando rápido Y en la calle Puedes ganar pericia Si puedes ganarla Los pilotos te van a decir que no Porque es socialmente inaceptable Que te digan que sí Pero la verdad es que sí pueden Conozco muchos pilotos brutales Que llegaron al autódromo Siendo brutales Sin haber pisado un autódromo Nunca en su vida Todo porque eran pilotos callejeros Desde hacía muchos años No quiere decir Que van a ser técnicos No quiere decir Que van a ser los más rápidos Pero si carajo Que son unos hijos Del p*** con huevo Pero si eres un mucoso De 17 a 22 años Muy probablemente Te has enfrentado Muy pocas veces A situaciones de alta velocidad Que verdaderamente requieran De pericia de tu parte Entonces si el José Miguel Calderón De 30 años Habría estado al volante De ese CV Del José Miguel Calderón De 21 años Hubiese comprendido Que no se trata De entrar rápido a la curva Acelerar y salir rápido A la curva Porque así no sales De la curva Así de simple A la curva Damas y caballeros Se entra lento Y se sale rápido Y es por eso Que la frase célebre dice Acelere en lugar de salir En la curva No, de hecho no lo dice Por eso Lo dice porque Esa frase nace Para un auto De tracción posterior No un auto De tracción delantera ¿Qué pasa cuando yo freno En plena curva A velocidad De un auto De tracción posterior? Entro en sobreviraje Entrar en sobreviraje Damas y caballeros Que también lo conocemos Como derrape o drifting Quiere decir que pierdo La cola del vehículo Y tengo que controlarlo Para que entre En un descontrol controlado Me encanta esa frase Puesto que si no eres Una persona que sepa Cómo derrapar La frase se aplica Perfectamente Porque si Si entro en sobreviraje Y no sé cómo derrapar Simplemente entrar O manos al trompo Y voy a chocar Así que nunca Debes frenar En plena curva Si vas a velocidad Cuando no tienes Ese conocimiento Es verdad Pero al mismo tiempo Cuando ya tienes Conocimiento De la física Del vehículo Y de cómo funciona La distribución del peso Cuando frenas Y cuando aceleras Vas a aprender Que si entra una curva Ya inevitablemente Y por error A alta velocidad Por supuesto que frenar Me puede ayudar Porque frenar Me va a ayudar A corregir el vehículo Me va a ayudar A encontrar tracción Y a darle el rumbo Que yo quiero darle A mi carro Ya entendí Fin del tema Entrar en sub Y sobreviraje En un vehículo De tracción delantera O de tracción posterior Va a ser útil Y necesario Para tomar una curva A la mayor velocidad posible Pero no se trata De entrar en sobreviraje Y quedar en sobreviraje O entrar en sobreviraje Y quedar en sobreviraje Se trata de utilizarlos A demanda Según la física del auto Y en qué momento Necesitas que el peso Se transmita hacia adelante Y en qué momento Necesitas que se transfiera Hacia atrás Esto lo vas a lograr De manera automática No lo vas a pensar Ni lo vas a calcular Simplemente va a ser Como estar jugando A la Playstation Y presionar los botones Por inercia A la demanda De lo que tú necesitas En ese momento Igual es conducir Pero cuando eres Un mocoso inexperto Por supuesto Que todavía no tienes Ese conocimiento Todavía no tienes Esa experiencia Así que no sabes Qué presionar Que apretar simplemente Freno, 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 freno Si voy a chocar Acelero, 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 acelero Si estoy en la regla Punto Es todo lo que sabes La moraleja De esta última anécdota Es No entres rápido En las curvas No se jodió Toma experiencia Poco a poco Conoce bien tu vehículo Y después vas avanzando En tu nivel de conducción No es un juego No es un chiste Yo choqué con un poste Pero pude chocar con una persona Y por supuesto Que en este momento No estaría hablándoles Probablemente Y es por eso Amas y caballeros Que si Cuando comencé Estas redes sociales Hace 6 o 7 años Podía hablar De lo cool Que era correr En las calles De lo cool Que era Ser un corredor Callejero Pero saben una cosa Princesas Si es cool Cuando eres joven Eres el rey De la cadena alimenticia Pero hazlo Con cerebro No te digo Que no lo hagas Porque se quise Inevitable No podemos evitarlo Está en nuestra naturaleza Correr en la calle Nunca lo vas a poder evitar Así seas el hombre Más maduro Sobre la tierra Que en día que no lo hace Te está mintiendo Claro Siempre y cuando sea una persona Que verdaderamente le gustan los coches Pero usa el cerebro Al hacerlo Porque si no usas el cerebro La lógica Y todas estas posibles variables Que te estoy comentando No las tomas en cuenta Vas a chocar Y con chocar Y destrozar tu carro No interesa No es solo un auto Y lo reconstruirás O tendrás otro después Pero si hay que tomar en cuenta La figura De que puede haber un niño Puede haber una mujer Puede haber una persona XX En el momento En donde tú estás cometiendo Una estupidez Y dicho esto Suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también En Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Espero hayas encontrado Este video informativo O al menos entretenido Y manténganse enganchados Al contenido Del Dios de los Autos Nos vemos mañana Señoritas Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil